Nos encontramos en Fitur, Feria Internacional de Turismo 2014, en el recinto ferial Juan Carlos I de Madrid, dentro del stand del Gobierno de Extremadura. En esta feria, donde se da cita la mayoría de la oferta turística mundial, la Diputación de Cáceres ha presentado su oferta, destacando la ruta de Isabel la Católica, resultado del trabajo coordinado con 54 empresas que hacen posible esta actividad ya disponible para los turistas que visiten la provincia. Un producto histórico sustentado por 42 experiencias basadas en la historia, la naturaleza, la gastronomía y la singularidad, desarrolladas todas ellas en siete localidades extremeñas, entre las que se encuentra Guadalupe, localidad que la monarca apreciaba por su gran tradición católica y que, como curiosidad histórica, llegó a visitar en 17 ocasiones. Se da a conocer así la provincia y Extremadura en general, por la importancia que la región tuvo en el pasado para los Reyes Católicos. A disposición de los turistas, se encuentra un folleto a color con imágenes de la serie Isabel, un recurso al que la provincia le ha sabido sacar el partido necesario para la promoción turística. Además de todo ello, Laureano León, presidente de la Diputación, presentó en Fitur un folleto turístico con 16 rutas urbanas y comarcales, para ofrecer diversas alternativas, centradas estas alternativas especialmente en instancias cortas. Por su parte, la localidad cacereña de Villar del Pedroso visitó el stand de Extremadura en Fitur para dar a conocer su carnaval de las ánimas, con la representación del tradicional baile del serengue, en el que participaron 55 vecinos, venidos todos del municipio, y ofrecieron así una degustación de dulces típicos de la zona. Gracias por ver el video.